Ay, ay, ay No pido que todos los días sean de sol No pido que todos los viernes sean de fiesta Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor Fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar, amor No solo de pandilla el hombre Y no descuza, es vivo yo Solo de errores se aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese guaso Y nos decimos adiós Esto es otra vez Esto es otra vez Esto es otra vez Ay, ay Esto es otra vez Esto es otra vez No puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando los cerdos Miles de perlas Ay, amor, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor, es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar, amor No solo de pandilla el hombre No descuza, es vivo yo Solo de errores se aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Lejos te guardas todo Es otro perro con ese guaso Y nos decimos adiós Oye, negrita, mira ¿Quién es mi amor? Oye, mi negra Ay Yo solo soy un hombre arrepentido Yo sé que no es ilusión Yo soy un santo Y es que no estoy hecho de cartón No solo de pandilla el hombre No me excusas, es vivo yo Solo de errores se aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, ay Ay, ay, ay Todo lo que he hecho por ti Una tortura perderte Me duele tanto que sea así Sigue llorando, perdón Yo Ya me voy A llorar A llorar A llorar A llorar por ti